Buenas tardes, la Policía Municipal de Tránsito de Ciudad de Guatemala durante esta jornada de viernes le informa sobre las siguientes acciones operativas en las calles y avenidas de la ciudad capital. En la cuesta de Villalobos, un vehículo impactó contra un separador vial de concreto, esto tras evitar colisionar con una motocicleta de acuerdo a los datos de la conductora. No hay lesionados, pero la condición del tránsito es lenta de Guatemala hacia Vía Nueva porque la señalización ha quedado movida y esto impacta en el carril izquierdo de la ruta. Dos vehículos colisionaron en la séptima calle Primera Avenida de la Colonia Atlántida, Zona 18, en la conexión hacia la Calzada La Paz. Ha intervenido la Policía Nacional Civil porque un herido fue trasladado a un centro asistencial de acuerdo a la información de las fuerzas policiales. En la diagonal 17, 30 Calle Colonia Las Charcas, Zona 11, han colisionado dos vehículos. Estos impactaron de manera frontal, no hay lesionados, pero ha afectado la conexión vehicular de Misco a Guatemala en el carril reversible. Bomberos municipales arribaron a la 27 Calle 21 Avenida de la Zona 5, donde se ha registrado la colisión de un automóvil y una motocicleta. La conductora se encuentra lesionada y será trasladada a un centro asistencial. En la Calzada San Juan 30 Avenida de la Zona 7, en la conexión de Guatemala hacia Misco, tenemos la colisión de un automóvil y una motocicleta. Bomberos municipales están arribando al área. Conductora será trasladada a un centro asistencial. Esto tras la colisión de un vehículo que se dio a la fuga con una motocicleta en el Boulevard Liberación, Tercera Avenida de la Zona 13. Le recordamos que hay cambios viales en Avenida Petapa de la 52 Calle a la 50 Calle de la Zona 12, donde se está construyendo un paso a desnivel. Si usted se dirige hacia el área del trébol, deberá utilizar el carril izquierdo. Si usted entra a los negocios del sector, deberá utilizar el carril derecho. Mientras tanto, el carril central se estarán realizando acciones de excavación, por lo cual le solicitamos mucha precaución. Una mejor ciudad la construimos juntos. Por favor, siga utilizando mascarilla, protéjase, porque de esta manera también ayuda a los esfuerzos de seguir combatiendo la pandemia.